Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham y soy profesor de informática del departamento de informática y os presento también a Carlas, que es profesor también del departamento, junto con José, que es también otro compañero, y más tarde se incorporará Pep, que es el coordinador pedagógico y también profesor del departamento. Bueno, hoy vamos a explicar un poco cómo va el tema de los ciclos formativos en el Instituto POPLAN. De entrada tenemos dos ciclos, uno que es el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que principalmente es programación, y otro que es administración de sistemas informáticos en red, perfil, ciberseguridad, que principalmente es de sistemas. ¿Vale? Sobre el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. ¿Vale? Principalmente la idea es personas que le interesen o le apasionen el mundo de la programación. ¿Vale? Porque todo lo que se hace en este ciclo es de programación. ¿Vale? Tanto a nivel móvil, escritorio, web. ¿Vale? En nuestro caso tenemos dos cursos. El primer curso es el que veis en pantalla. Hacemos M1, sistemas informático, M2, bases de datos, M3, programación, M4, lenguaje de marcas, M5, entorno de desarrollo y M12, información y orientación laboral. El segundo curso hacemos M6, acceso a datos, M7, desarrollo de interfície, M8, programación multimedia de dispositivos móvil, M9, programación de servicios y procesos, M10, sistemas de gestión empresarial, M12, EIE, empresa de iniciativa emprendedora, y M13, proyectos. En este caso, este ciclo es totalmente por la tarde. Empezamos a las 3 y acabamos a las 9 y media, tanto primero como el segundo curso. ¿Vale? Sobre todo tenéis que saber que la salida profesional que tiene principalmente es de programador. Es decir, todo lo que vais a hacer es un perfil programador. Puede ser que te dediques a programar, puede ser que te dediques a analista programador, puede ser que te dediques a gestionar proyectos, puede ser que te dediques al técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de negocios, puede ser que te dediques al técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas a propósito general o ámbito de entretenimiento y puede ser también el ámbito de móvil. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la nueva adquisición, que es administración de sistemas informáticos en red, perfil ciberseguridad. ¿Vale? En este caso, a diferencia del otro, es totalmente de sistemas. Es decir, tiene que ser un perfil de gente que le guste sistemas, o sea, tanto sistemas operativos, redes, y en este caso el tema de la ciberseguridad. Por el todo el tema del tema de seguridad de ciberataques o ataques cibernéticos. ¿Vale? El primer curso, lo que se hace, M1, implantación de sistemas operativos, M2, gestión de bases de datos, M3, programación básica. Es importante que sepáis que aunque todo el perfil es de sistemas, hay una parte muy pequeña de programación. M4, lenguaje de marcas y sistema de gestión de la información. M10, administración de sistemas gestores de bases de datos. M12, formación y orientación laboral. M13, empresa iniciativa y emprendedora. M16, ciberseguridad y hackinting. En segundo, tenemos Fundamental Machinery, que es M5, administración de sistemas operativos, que es M6, planificación y administración de redes, que es M7, servicios en red e internet, que es M8, implantación de aplicaciones web, que es M9, seguridad y alta disponibilidad, que es M11, proyecto M14, y seguridad en sistemas, redes y servicios, que es M17. En principio, este ciclo, el de por la mañana, es totalmente por la mañana menos el primer curso. El segundo todavía no lo sabemos, que se hace desde las 8 hasta las 2 y media. En este caso, este ciclo, tenéis que tener en claro que las saídas profesionales que tendría serían un técnico en seguridad informática, un analista en seguridad de sistemas, un técnico en administración de sistemas y redes, un personal de soporte y soporte técnico, un técnico en servicios de internet y entorno web, y un técnico en administración en bases de datos, ¿vale? Pero claro, aparte de las clases, ¿qué más hacemos? Pues no solo hacemos clases, también hacemos salidas, hacemos proyectos entre otros ciclos, hacemos también, participamos en proyectos, que luego se explicará más adelante, Carlos, de qué van, también hacemos jornadas de emprendedoría, charlas, formaciones, es decir, hacemos muchísimas cosas, ¿vale? Y en este caso, dejo ya el turno de palabra, Carlos, para que os explique un poco mejor de qué va todo esto. ...proyectos reales y que vosotros podáis buscar, presentar soluciones a proyectos que muchas veces han presentado empresas que están necesitando una solución real, ¿vale? Siempre intentamos que entendáis que, en realidad, todos los años salen muchos titulados y todos tienen el mismo título. Pero claro, el que tú puedas poner en tu currículum que tú has hecho un proyecto para una empresa... ¿Puedes pasar la transparencia, por favor, Abraham? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, dos proyectos, bueno, tres, que hemos colaborado y son empresas reales. Uno es la ZNOF, que hicimos un proyecto de simulación de vela en realidad virtual, un dron que estuvimos desarrollando para el puerto de Barcelona y también un concurso que ganamos en el Baix Obregat para el Ayuntamiento de Cornellá, ¿vale? Para dinamizar un parque, ¿vale? El tema es este. Lo más interesante es que estamos haciendo cosas que, en principio, no entraban en el currículum. Nosotros lo hemos podido ampliar por la libertad que nos da un poco el módulo este y, además, lo estamos haciendo siempre trabajando en grupo y haciendo proyectos reales. Son cosas que son súper importantes para vuestro desarrollo y para encontrar trabajo, sobre todo, que, seguramente, pues si trabajáramos de toda manera, sería más difícil de poderlos ofrecer. Ahí tenemos un montón de ejemplos que pueden... Pero estos tres son bastante chulos. Si quieres volver atrás y... No, yo creo que tú me digas. Ah, vale, vale, vale. Y, bueno, con esto, aquí un ejemplo de que ya hemos varios años yendo al Barcelona Games World. Es un ejemplo también de porque también yo doy, hasta ahora estoy dando M8, que es la de móviles, y también incluye una parte de programación de videojuegos. También intentamos incorporar el... Sabemos que muchos de vosotros os interesa el tema de los videojuegos y tal, y lo intentamos poner un poco en el currículum. También hacemos unas cuantas horas de programación. Tenemos un concurso de programación de videojuegos. Este año, si no hubiéramos tenido el confinamiento, hubiera sido la tercera edición. Y también vamos aquí, porque intentamos ver también que los videojuegos no son solo ocio, sino también son una forma de ganarse la vida. O sea, intentamos que veáis no solo la parte de jugar, sino que, si queréis dedicaros a eso como profesión, ¿por qué camino tenéis que tirar? ¿Si quieres seguir? Bueno, también el tema del programa M8, que no se nos olvide. También participamos en el programa M8, en el CATSkill, que también son otros concursos que también participamos. ¿Vale? Vale, claro, como idea fundamental, también os puedo decir, aparte de todo lo que ya os ha dicho mi compañero, ¿vale? Es que, claro, nosotros hacemos una parte que sería programación en formación dual, las normales, que serían la formación en centro de trabajo, FCT, ¿no? Luego, además, tenemos una bolsa de trabajo nuestra propia, ¿vale? Hacemos visitas a empresa y, además, tenemos la posibilidad de hacer movilidad internacional en Erasmus Plus. ¿Vale? Entonces, a nivel de formación dual... Perdón, perdón, un inciso respecto a la bolsa de trabajo. Además de lo propio, ahora también esta bolsa de trabajo está acelerada a nivel español. Entonces, también podéis acceder a ofertas de trabajo que no solo hemos puesto nosotros. Correcto. Vale, entonces, el tema de la dual, ¿vale? Para los que no sepáis qué es, ¿vale? Un poco en relación con lo que explicaba mi compañero, el módulo cero, ¿vale? Los alumnos que se añaden o se quieren formar en formación dual, lo que haces es, todas las horas que no haces en el centro, las haces en la empresa, ¿vale? Pero esto solo pasa en segundo, es decir, en primero, no, en primero es un primero normal, por así decirlo, ¿vale? En la cual vosotros necesitáis coger toda una base para luego poder ir al mundo laboral, ¿vale? Entonces, en segundo, ¿qué hacemos? Pues en segundo decimos qué alumnos estáis interesados en hacer la dual o qué alumnos no estáis interesados si queréis hacer la formación en centro de trabajo normal, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos pertinentes es buena, lo que pasa es que la ventaja que tenéis en la dual que además os pagan. Estamos hablando de unos 300 euros mensuales. Claro, la dual no puede ir cualquiera, es decir, un alumno que más o menos le cuesta o va flojito de haber pasado de primero a segundo, no le podemos dejar que vaya la dual. Principalmente porque se hundirá, porque pensar que muchas de las horas que os dedicáis por la mañana en la empresa, luego no podréis hacer nada en el cole. Entonces, muchos alumnos se encuentran agobiados de hacer muchas horas en la empresa y luego las horas que tenéis que hacer en el cole también. ¿Qué pasa? Que el alumno que es más o menos que va bien, va sobrado y va bien, pues claro, esto no le cuesta, es decir, le se adapta muy rápidamente, ¿vale? Entonces, son unas 970 horas que se hacen en empresa, ¿vale? Más o menos aquí os ponemos algunos ejemplos de empresa, Itekia, Everest, Babel, ¿vale? Que son unas empresas y otras empresas que, por ejemplo, tenemos a nivel de FCT, Microsoft, Conteler, Next, ¿vale? Es decir, aquí estas empresas son tanto de FCT como de dual, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dura un curso académico normal tanto en ASICS como en DAM, en Administrador de Sistemas como en Desarrollo de Aplicaciones, ¿vale? Estamos hablando que son 2.000 horas, de las cuales 1.683 se hacen en el centro y 317 se hacen como FCT. Claro, si alguien coge la movilidad dual, veis que la cosa se reduce, es decir, pasa a hacer 1.030 horas en el centro y 970 en la empresa, ¿vale? Vale, además, si hay alguien que tiene, por ejemplo, un grado medio, tiene la ventaja de que puede convalidar principalmente FOL e IE, ¿vale? Bueno, si alguien viene a hacer algún otro ciclo de grado superior, se tendría que mirar, ¿vale? Bueno, ¿esto lo quieres explicar tú, Carlos, en Microsoft Imagine? Vale, bueno, a ver, tenemos acuerdos con varias empresas, por ejemplo con JetBrains, que es una empresa que desarrolla idos de programación y una de las con las que tenemos acuerdos es con Microsoft. Microsoft, una de las cosas que nos ofrece y es especialmente interesante para los de informática, es el Microsoft Imagine. Ahora, en realidad, el programa ha cambiado el nombre, pero bueno, se lo cambian cada dos por tres. La idea, básicamente, es que nos dan, aparte de unas cuantas herramientas, todos los sistemas operativos de Microsoft están gratuitos para que los podáis usar, ¿vale? Tanto en clase como en casa. Entonces, es una de las cosas que son interesantes, porque entonces, alguno podría pensar, bueno, y si tenemos que hacer prácticas con Windows, ¿será ilegal? Tal, no. Microsoft nos da soporte para que lo podáis usar sin ningún problema. Y bueno, hay alguna más, como ya os he dicho, la de JetBrains y ahora estamos trabajando con, a ver si podemos conseguir con GitHub de alguna empresa más. Vale, además deciros que en el centro, cada alumno tiene un ordenador, o sea, es decir, tú llegas allí y tienes un ordenador con el que podrás trabajar. Y se os asigna ese ordenador. Además, si alguno trae portátil, se le brinda la posibilidad de utilizar la Wi-Fi del centro. Es decir, si alguien quiere trabajar con su portátil, lo podría hacer perfectamente. Vale, además, tenemos acceso al Moodle, con lo cual todo queda centralizado a nivel virtual. Vale, con lo cual vosotros, todo lo que hagáis en ese momento en clase, lo podríais subir perfectamente al Moodle como una tarea. Entonces, luego, si queréis seguir en casa. Vale, además, el centro se aporta una cuenta de Gmail. Vale, con lo cual en esa cuenta también podéis subir cosas al drive para luego poder seguir. Vale. Un inciso, perdón. Ya que he comentado lo del Moodle, una de las cosas que yo creo que destaca bastante del centro es el tema de la semi-presencialidad. El FEP, que es el que lo gestiona, os lo podrá explicar mejor también. Pero si vosotros estáis trabajando o tenéis el cuidado de algún familiar o tenéis una situación que os impida venir a todas las clases, está la opción de la semi-presencialidad que lo que os permite es eso, es faltar a un porcentaje de clases si hay un motivo justificado. Y el Moodle es muy importante porque, como tenemos, nosotros se pasa lista por el Moodle, en todos los ciclos, pero sobre todo en informática, prácticamente los contenidos, las prácticas se suelen entregar a través de Moodle. Entonces, eso también, si hay algo, si por lo que sea no podéis asistir a todas las clases, que sepáis que técnicamente hacemos todo lo posible para que podáis hacer el seguimiento de las clases sin ningún problema. También, bueno, con todo esto que ha pasado ahora, hemos estado haciendo clases desde el primer día a través del Moodle, hemos estado haciendo las entregas con el Moodle y creo que para todo lo que podría haber sido, las cosas han seguido una normalidad bastante bien. Bueno, la verdad es que la ventaja que tenemos nosotros los informáticos, a lo mejor, respecto a otros ciclos, que, claro, dominamos un poco más las nuevas tecnologías y entonces, en ese aspecto, lo hemos tenido todo bastante cubierto desde el primer día. ¿Vale? Más o menos, casi todos los alumnos, por suerte, tenían un ordenador en casa, una conexión a internet y hemos podido tirar. ¿Vale? Bueno, hasta aquí os puedo, si queréis leer esta notación, ¿no? De Meri-Luke Cook que dice Para abrir nuevos caminos, para inventar, para inventar, crecer, asumir riscos, trancar las normas y, sobre todo, equivocarse. ¿Vale? Pero lo más importante al final es divertirse. ¿Vale? Si hacéis el ciclo de programador o el de sistemas, os tiene que gustar. Eso es lo más importante. Lo que hagáis siempre que os guste y os motive a seguir para adelante. ¿Vale? Bueno, ya está aquí. Sería mi... un poco lo que queríamos explicaros. ¿Vale? Y a ver ahora, si queréis hacer alguna pregunta. A ver, un segundo, que voy a parar la presentación. ¿Dónde estoy? Bueno, yo soy el Pep, soy el profesor del módulo 3 de programación. L'únic que quería afegir a la explicación que han hecho la Bram y el Carles es que es un centro solo de FP. Es un centro que solo hace formación en FP. En tres familias profesionales, que son la de administración, la de comercio y la de informática. Que son tres sectores clavos en cualquiera empresa. Llavors, el que fomentem molt nosaltres és realitzar treballs, projectes, intentar buscar sempre la comunicació i la interacció amb els altres departaments per tal de crear projectes reals, projectes competencials que serveixin també perquè tu com a alumne no només vegis la teva àrea d'influència que és la informàtica, sinó que aprenguis també a comunicar-te, a organitzar-te, a treballar en grup. I això ho podem aconseguir perquè som un centre que només fem FP. I això és molt positiu de cara a preparar i planificar tots els mòduls cap a aquesta idea. Llavors, també el que us volia comentar és que som un departament a informàtica que la majoria de profes ja portem uns quants anys que estem allà. I és un departament bastant consolidat. Això d'alguna manera va molt bé perquè si comencem ara línia com és la d'Àsics, amb ciberseguretat, també fa que anem tots a la una. I que no és que siguin tots professors nous o que hi hagi molts canvis, sinó que com que som un grup bastant uniforme i que portem temps treballant junts, és molt més fàcil després tirar projectes endavant. També el que volia comentar, els que voleu fer l'Àsics amb ciberseguretat, és que no només farem els mòduls de ciberseguretat que us ha comentat l'Abram, sinó que també intentarem donar una orientació a la resta de mòduls que parten sobre la ciberseguretat, perquè un dels tres diferencials d'aquest àcid és precisament aquesta especia d'editació. I l'últim que us volia comentar és referent a la matrícula. Referent a la matrícula, també sent conscients de la realitat que tenim a Barcelona i en general del que està passant amb tot el tema del Covid, hem decidit abaixar la matrícula 20 euros, que és part del material escolar que pagàvem fins ara. Llavors passarem de pagar aquests 100 euros que pagàvem de material escolar a pagar-ne 80. I totes les matrícules se abaixaran 20 euros respecte a l'any passat. També, abans d'acabar, us comentem que, com que tenim els vostres correus, us enviarem un qüestionari de satisfacció al final, perquè pugueu valorar el que hem estat explicant, les preguntes, tot. I bé, fins aquí. Si teniu qualsevol pregunta o... José, ¿no? José, una... Sí, jo... Bueno, buenas tardes, jo soy José, soy tutor del primer ciclo, el tutor del primer año, del primer curso de ciclo superior. Y, bueno, querría deciros que, al hacer aquí una de las particulares que tenemos en este centro, es que tenemos una tasa de inserción laboral muy alta. No sé exactamente los números, no sé si los tenéis algunos por ahí, pero un porcentaje muy alto de nuestros alumnos salen directamente ya colocados después de hacer su formación dual. Y de los que no la hacen... En lo que lo has dicho, en los cinco años creo que llegábamos de grado superior, en el plazo de un año, el 100% han tenido trabajo. Pues eso creo que es un dato importante a tener en cuenta a la hora de escoger qué es lo que hacer. Entonces, la informática es un campo en el que hay muchas posibilidades. Y creo que en este centro tenéis bastantes posibilidades de salir ya, habiendo cogido una carrería importante para vuestra inserción laboral. Solamente hacer ese apunte. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y no sé si queréis hacer alguna pregunta. Quien quiera hablar, que me lo diga y desbloqueo el micro y que me comente. Nos comente. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Las preinscripciones. Horacio, las preinscripciones de moment están una mica en el aire. No se sap encara les dates oficials. Us deixarem, si de cas, un enllaç cap a la pàgina del Departament d'Educació i allà es publicarà quan siguin. Están previst que siguin a finals de maig però com que també estem en un temps incert no se sap ben bé quan seran exactament. Segurament seran a final de maig i llavors el que heu de fer vosaltres és consultar la web aquesta que serà la web del Departament i allà trobareu el link per poder-vos fer la prescripció. De res, Horacio. Hi, de res. ¿Alguna pregunta más? Igualmente os enviaremos un mail, eh? A los que os haéis participado en esta charla os enviaremos un mail con las informaciones más exactas. Pero ahora mismo lo que dice Pérez, está todo muy en el aire. També ens agradaria enseñar-vos l'Institut per dins, les aules, veuríeu que hi ha ordenadors a totes les aules. Sí. Però no és possible això. Proyectors també, totes les aules. Proyectors. Tenemos que hacer una visita virtual de estas. Cuando podamos grabar el centro entero, lo grabaremos entero para hacer una visita virtual. Pregunta Horacio. ¿El cicla de ASICS también será dual? Sí. Será dual, sí. Sandra. Por mi trabajo no podría asistir en ningún viernes por la tarde. ¿Cuál sería el máximo de asistencia permitido? Si no me equivoco, la semipresencial te permite faltar el 50% de un módulo. ¿Vale? Ah, sí, sí, sí. De un módulo, sí, sí. Entonces, claro, tendríamos que ver exactamente el viernes qué asignatura tendrías para saberlo. Pero normalmente aquí somos bastante buena gente y a ver, a ver, muy raro, te encontrases con un profe que dices, a ver, no, pero no. Normalmente los alumnos que han hecho la semipresencial lo han hecho bien y han intentado currar todo lo que tenían que currar, con lo cual no hay ninguna excusa para no ayudarte. No tendrían problema, Sandra, ya que te han hecho un caso de alumnes que han hagut de marchar también los divendres y hemos intentado adaptarlo porque pude sin venir a clases en ese tipo de problema. Sandra, piensa también que todo el material sigue estando en el Moodle. Por si acaso alguno de vosotros no lo conoce, el Moodle es una plataforma digital especializada en enseñanza online. Entonces, hay un montón de facilidades para colgar recursos. Todo nuestro curso, todo nuestro material está allí. Por si alguien no puede venir un viernes, por si alguien se pone enfermo, por si alguien quiere aprovechar por las noches, fines de semana, vacaciones, etcétera. Está 100% disponible todo el tiempo. Entonces, aunque tú no pudieses venir los viernes, ese material estaría consultable por ti sin ningún problema en otro momento en el que tú pudieras. Vale, pues mira, si quieres, hablando del Moodle lo podemos enseñar si queréis. Así que lo vean. ¿Vale? Este es el Moodle del centro. ¿Vale? Aquí entro con mi cuenta. ¿Vale? Mi contraseña ya lo habéis todo, todos juntitos. ¿Vale? Y entonces, una vez dentro, pues, bueno, aquí veis que bueno, que está toda la información. Además, estamos haciendo la migración de la web, ¿vale? Estamos cambiando esta web de aquí que veis aquí. ¿Vale? Pero bueno, es mucho más chula. Sí. Entonces, principalmente, pues yo que sé, por ejemplo, aquí cualquier alumno, imagínate, yo que sé, de Smix o de Damm, ¿vale? Por ejemplo, imagínate M6, pues él entra y tiene aquí perfectamente todos los módulos, la web en concreto y puede ver todo el material que hay, todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Y todo, ¿vale? Sin ningún problema. Luego, además, la mayoría de profes hacemos lo de un foro de dudas, en caso de que haya alguna duda, pues que la pueda compartir con el resto de compañeros y así poderla tratar también un poco entre todos, ¿vale? En caso de que se le ocurra una duda en casa y la quiera compartir. ¿Vale? Igualmente comentaros de que todos nosotros tenemos un email también con lo cual nos podemos hablar, también tenemos el Telegram, también tenemos una manera de chatear como más directa, para decir, tenemos muchas maneras de comunicaros con vosotros, por eso decimos que, claro, todo esto del confinamiento a nosotros nos ha pillado, pues que ya estábamos muy preparados, porque tenemos muchas maneras de poder hablar con cada uno de nuestros alumnos y así ellos saber de nosotros sin ningún problema, lo que decía, lo que decía José, Cada alumno ve claramente la asignatura a todo lo que necesite, ¿vale? Con lo cual no hemos visto mucho problema con todo esto. Y puede revisar contenido anterior, no solamente lo de ahora. Sí, sí, puede revisar. Revisar lo que se hizo en octubre o en noviembre, pues puede tirar para atrás perfectamente y tiene allí toda la información la tiene ahí. Puede ver las faltas que tiene, puede ver cómo lo lleva, puede ver las notas que se colgan aquí al final de cada web. O sea, que toda tu información necesaria para las clases la tenemos aquí. Aquí podría haber notas, ¿vale? Es decir, aquí se puede, las puedo enseñar porque todo el mundo tiene unos y ceros, aquí no hay problema, ¿vale? Pero veis, aquí hay nombres, se ve claramente y no tiene más. No sé, pues ya os digo, o sea, esto es una herramienta que nos ha ido muy bien a todos para poder hacer con los alumnos. Vale, ¿alguna pregunta más? Si queréis que aquí nos abra el micro porque veis que va a ser una pregunta muy larga, la abro y así podéis hacerlo directamente en voz, ¿eh? Porque a veces que eso, escribir según qué preguntas, te da algo. Ahora, si lo tiene todo claro, vale. Bueno, y si tenéis alguna pregunta de Arandevan, podéis enviar un correo también a hola, arroba, www.poblenou.com, ¿es ahí sí? Un k. No, no mando. No, y es Pablo, y es Pablo, y es Pablo, Uno RG, ¿no? Será el mismo que tenemos nosotros. hola, y... Vale, que luego al final os acabaré contestando yo. Porque les acabo recibiendo yo todo lo de informática. Bueno, yo también os quería decir una cosa como tutor sobre, no ya el aspecto académico, sino el aspecto humano, ¿no? Al final pasamos muchas horas juntos y se crean relaciones entre compañeros y entre compañeros y profes, ¿no? Y las relaciones son bastante sanas. Al final uno llega allí sin conocer, aunque llegue sin conocer a nadie, al final se acaba montando una... Bueno, un roquete bastante agradable y muy cooperativo entre compañeros. Es decir, uno si quiere puede ir y hacer sus cosas a su aire tranquilamente, pero lo habitual es que al final acabe... Tiene que compartir espacios e intereses, pues compartiendo, pues ayudándonos unos a otros. Oye, ¿tú cómo has hecho esto? A ver, échame... Es muy corriente ver a compañeros que se levantan en clase. No es que cada uno esté allí, se levantan, va uno a echarle una mano a otra, pues igual que como sería en un centro de trabajo normal, ¿no? Y es una cosa que nosotros promuevemos mucho, ¿no? Trabajo por proyectos en los que cada uno desarrolla un papel y tiene que compartir con los demás las habilidades que los demás tienen y qué es lo que sacamos de ellos, ¿no? Entonces, fomentamos mucho eso también, el trabajo en equipo, porque luego la vida real va a ser así, va a tener que trabajar en equipo, ¿no? Y que en general, siempre hay de todo, pero que en general a la gente le agrada eso de compartir con los demás, ¿no? Bueno, para completar lo que ha dicho José y un poco siguiendo lo mismo, lo que hemos dicho antes de lo del módulo cero, dicen que normalmente en el centro, bueno, la educación reglada es generalista y luego en la empresa, o sea, en este caso sería la dual, te especializa en algo. Entonces, esto es bastante complementario. nosotros lo que hemos intentado es para los que no vayan a la dual, bien sea porque no pueden, porque tienen un trabajo, o bien sea porque a lo mejor no es el momento, nosotros lo que hacemos es intentar trabajar en el módulo cero, como muy bien ha dicho José también, como en una empresa, ¿vale? Entonces, que esa experiencia, esa especialización y ese trabajar en equipo y esa, y el, todos esos, esas capacidades, esas competencias, que no las pierdan. Entonces intentamos que salgan todos, por un lado, con la generalización que da la educación normal y por otro lado, con la especialización que da el haber trabajado como si fuera una empresa. Correcto. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más. Os he dejado ahí el mail del instituto, hola, arroba, institut.org.org por si alguien... Me lo has enviado a mí. Ah, perdón. Tú, ya tú me lo has enviado a mí. Ja, ja, ja. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda. Ha quedado más o menos claro. ¿Para qué perfil veníais más o menos? Ahora os pregunto ya a vosotros qué idea teníais de ciclo, qué queríais hacer. Programación, sistemas... Veníais solo para escuchar a ver qué decíamos. si alguno quiere hablar, yo te dejo de abrir un micro. No sabéis si doctor, me habéis dejado solo. Horacio dice así. ¿Te gustan sistemas? Sistemas operativos, redes, tema de ciberseguridad. Supongo que la parte que menos te me gusta es la parte de programación. ¿Correcto? ¿O no sabías un poco las asignaturas que había hasta que las hemos comentado? Mira, espera, que te abro el micro, Horacio, y así me explicas un poco. ¿Quieres hablar, Horacio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, soy Manuel, Horacio es mi padre. Ah, vale. Perdona, Manuel. No, sin problema. Bueno, me he estado mirando las asignaturas, sí, en la web. Me las he estado mirando un poquito y me gustaba el perfil de ciberseguridad sobre todo. Me ha gustado la especialización y tal. Y, bueno, y de las otras asignaturas espero, no sé si son así de carácter un poco general o, bueno, sí, voy un poco con la idea de aprender lo máximo que pueda y ya está. Porque realmente, bueno, tengo las ideas, mi padre también trabaja con la informática y tal, entonces, lo poco que he aprendido un poco de él, pero no tengo nada muy sólido, entonces, me gustaría aprender y tal y a ver cómo se da. Vale, ¿y qué vienes? ¿de bachillerato o de haber hecho un ciclo de grado medio? Del bachillerato vengo, estoy acabando este año ahora. Vale, bueno, decirte que en principio como verás que habrá gente que viene de grado medio, entonces verás que hay gente como que parece que sabe mucho, ¿vale? Pero sobre todo empezamos muy poco a poco, porque al principio es todo de todo, ¿no? O sea, no podemos empezar corriendo porque hay muchas cosas que explicar y hay muchas cosas que asimilar, ¿vale? Pero verás que al principio vamos poco a poco para que todos cojáis un poco el ritmo. Luego verás que por ti mismo ya verás que una vez que empiezas te encontrarás que ya empiezas como que a dominar cosas y decir, ostras, pues ya puedo un poco como volar yo solo y tirar hacia adelante, ¿vale? Sobre todo lo más importante es que te guste. Lo bueno que tienes como lo que digo yo, como la posibilidad de equivocarte siempre está ahí. Es decir, si tú entras a lo que te gusta a la ciberseguridad, tira hacia allí. Si luego entras y ves que lo que te explicamos no te convence, pues siempre tienes otros dos ciclos donde escoger. ¿Vale? En este caso el de desarrollo de aplicaciones múltiples a la forma o hay otro que es desarrollo de aplicaciones web. ¿Vale? Que es decir, un perfil más programador. Tú a lo mejor te pones ahí a programar en la parte de programación básica y te gusta. O sea, pues mira, pues a lo mejor me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Sácate lo máximo que puedas porque al final puedes convalidar cosas. Sácate lo máximo que puedas para luego pasar a un primero de desarrollo. ¿Vale? Pero si tienes claro que lo que te gusta es el perfil de ciberseguridad, tira para ahí. ¿Vale? Pero sobre todo no te desanime porque es lo que te digo. Al llegar al primer día verás que habrá mucha gente de grado medio que sabe mucho pero luego a la hora de la verdad todos nos ponemos al mismo nivel. ¿Vale? Ok. Te lo digo vengo de haber hecho un ciclo antes de haber sido licenciado en carrera y tal y cual. ¿Vale? Yo hice un bachillerato luego hice el grado el grado medio digo grado superior y me encontré igual. Me encontré con mucha gente que sabía mucho pero luego al final verás que la cosa no es ponerse. Si te gusta es ponerse. Echarle horas y ponerte. Y al final acabas sacando lo que te gusta. ¿Vale? Perfecto. Vale. De nada, hombre. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quieres...? Bernat ¿Quieres hablar? ¿Un poquito? Venga, te he quitado para que hable si quieres Bernat. ¿Quieres decir algo? Sandra quiere decir algo. Bernat solo quería saber un poco de información. Bueno, pero aquí te vamos a... Le doy la palabra Sandra cuando quieras. Hola. Mira, una preguntita. La nota de acceso no sé cuánta gente normalmente se anota pero normal yo tengo un ciclo de grado superior y una carrera. Entonces no sabía si acceder o por el bachillerato. No sabía si acceder por el título de bachillerato, por la carrera o por otro ciclo que no tiene que ver también porque es de imagen por lo que no se relaciona con esto. A ver, a lo mejor te lo puedo decir mejor pep que yo mejor me equivoco pero yo diría que tendrías que mirar de cuál de ellos tiene la nota más alta porque diría que entrar por bachillerato o por ciclo de grado superior va a ser exactamente al mismo porcentaje reservado. Es decir, si hay 100% de las plazas pues hay un 20 a lo mejor para gente que venga de prueba de acceso un 20 para gente que venga de grado medio y a lo mejor un 60 para la gente que venís de bachillerato o otro ciclo. ¿Vale? Entonces, yo todo esto te lo estoy diciendo un número así de memoria pero yo creo que lo que tendrías que mirar es cuál es la que tiene la nota más alta porque al final va a ser la que más va a tirar porque al final cuando te sitúen va a ser la que más vas a tirar. Vale, que no tiene más nota un ciclo que bachillerato, ¿no? Más o menos es igual. Sí, porque al final vas a acceder yo creo que al mismo porcentaje es decir, la reserva de plaza van a ser las mismas porque la idea es la misma. Entonces, a ver, seguramente digo yo que tener la nota más alta a lo mejor en ciclo o de formativo a lo mejor que en bachillerato. Sí, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No, no es así. Pues ya te digo, yo intentaría tirar por un ciclo pero igualmente si quieres te lo confirmo, es decir, te puedo preguntar exactamente en secretaría cuál es el perfil que tienes tú reservado. Vale. Es decir, por cuál puedes tirar más. Yo lo estaba mirando ahora y en teoría si no me escapa nada salvo algunos ciclos concretos que tienen acceso directo como es el caso nuestro de grado medio de informática los demás por lo que parece van igual. Van a la misma bolsa, da igual que sea bachillerato o que sea otro ciclo de grado superior. Por eso te digo que al final te vas a ir mejor más a cuenta a presentar como por el ciclo que tengo más notas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque al final eso te va a hacer ganar unos pezdaños más para poder acceder. Vale. Igualmente tampoco tampoco pienses que te puedes quedar fuera porque hay mucha gente que se apunta y luego su idea es hacer una carrera se van a la carrera dejan el ciclo porque eran plan. En cuanto le dan la plaza. Claro, porque hay gente que se apunta por si no me cogen en la carrera ¿sabes? Y luego hay gente que luego al final nos acaba apuntando y al final acabamos tirando de esta gente que no se apuntó no pudo entrar en primer instante. No pudo entrar. Pero lo importante es que lo que tienes que saber es que tienes que poner como a la hora de hacer la prescripción poner primer centro el Poplanow porque entonces sí que te podemos llamar porque si nos pones a lo mejor en segundo o en tercero lo que suele pasar es que nosotros no sabemos qué estás tú ahí esperando. ¿Sabes? Porque eso no solo lo sabe la que has puesto como primera posición. Como primera posición. Vale. Sí. Son los únicos que tienen tus datos en ese momento. Claro, tú a lo mejor imagínate él quieres entrar en otro centro no querías como Poplanow como primera sino los pones como segunda y en la primera no entras. Claro, en la segunda nosotros no sabemos qué te has quedado fuera. Vale, vale. Es importante que lo tengas en cuenta. Que lo tengas. Igual que os digo no pongáis solo el Poplanow sino poner más porque no sea que en el Poplanow no os cojan y luego no podéis hacer nada pero también es importante que sepáis que el primero que pongas es el primero que te llamarán. Vale, vale. Lo tengo en cuenta. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Qué querías hacer tú? ¿Sistemas o programación? No, programación. Sí, sí. ¿Te gusta programar? Sí. Bueno, he empezado ahora un poco haciendo HTML y CSS y bueno, la verdad que me gusta y me llama la atención. Ahora mismo he empezado yo por mi cuenta y bueno, quería estudiar un poco. Estoy haciendo algunos cursos online pero creo que me falta más base. Muy bien. Es curioso porque me has dicho que tienes también una carrera, ¿no? Sí, bueno, yo hice comunicación audiovisual y de hecho trabajo de producción pero bueno, creo que tengo que cambiar del sector. Vale, porque no te acaba de gustar. Bueno, sí, sí, me encanta mi trabajo pero creo que el futuro está aquí. Es lo que ha dicho antes el compañero José, que al final verdaderamente los programadores y los sistemas es que creo que esa informática normalmente no tiene problemas para encontrar el trabajo. De hecho, yo soy tutor de segundo de edad y hace poco he hecho encuestas porque nos hacen hacer las encuestas los exalumnos y todos están trabajando. O sea, el que no trabaja es porque no quiere. ¿Sabes? Entonces, es un poco el decir, bueno, a lo mejor te cuesta un horario sabático si quieres pero todos están trabajando. Están trabajando. Más aún, si lo tienes claro y has empezado a enredar por ti mismo, has hecho el click ya. Sí, por eso está haciendo una página web tipo blog de viajes que a mí me gusta escribir un poco y bueno, ahí estoy peleándome con CSS pero bueno, viendo tutoriales y viendo algunos si te gusta enredar si te gusta enredar tienes ganado la mitad del ciclo porque luego los contenidos los vas adquiriendo poco a poco porque si te gusta enredar por ti mismo eso es fantástico. Aprovechando una cosa bueno, primero que como curiosidad que yo hice el camino inverso yo hice informática y luego empecé comunicación audiovisual no la terminé aunque me gustaba porque vi que lo tenía complicado para la grantera. Sí, sí, sí. Y luego ya que has comentado el HTML y CSS así que bueno supongo que os habéis informado que está el ciclo de DAW que es en teoría el de programación de páginas web y el de DAM que en teoría a un principio era más de aplicación pero bueno como ya he comentado antes que con el tiempo ha cambiado mucho el currículum y nosotros intentamos dar un poco pues aunque no vayamos a dar la misma profundidad en páginas web sí que intentamos que la mayoría de los alumnos salgan sabiendo programar páginas web y de hecho tenemos yo creo que Abraham lo puede decir mejor pero la mayoría de los alumnos que tenemos que estar haciendo dual están haciendo páginas web y no tienen ningún problema o sea que aunque en teoría el ciclo no sea el de páginas web no hay ningún problema a día de hoy porque si es multiplataforma a día de hoy no hay nada más multiplataforma que la web nosotros intentamos complementar y adaptar las cosas al mundo real claro si estáis dudando entre los dos nosotros intentamos que ese no sea un problema y que a lo mejor te tiene más salida ¿no? bueno a ver lo que estamos diciendo yo no sé si el otro tiene más pero es que a día de hoy es que no tenemos ninguna luz claro no o sea que sería complicado es que no hay el 100% están trabajando yo llevo años y contacto con los alumnos y es verdad el que ha terminado y no tenía acaba de un par de meses ya se vive en un día y te dice que está trabajando es que no ha pasado trabajo no te faltará ya te digo trabajo no te faltará será más tú elegir lo que tú quieras es otra cosa que a ti te guste un poco el perfil que tú quieras o sea que no no tendrás problemas y si veo que ya estás haciendo cosas pues mira pues lo vas a tener muy bien es decir tú y a mí de forma autónoma vas haciendo cositas al final pues eso es un poco lo que se necesita veréis que el programador al final tiene un poco de autonomía para hacer eso de autonomía sí sí es importante la valoran mucho las empresas también vale pues muchas gracias de nada mujer bueno decía Bernat o Abel ¿quieres decir algo? ¿qué haces ahora el micro y me decís algo? Abel o Bernat ¿no? vale bueno pues por nosotros ya estaría un placer haber estado con vosotros y muchas gracias por habernos aguantado más que atendido a lo mejor aguantado ¿vale? que vaya muy bien hasta luego un momento un segundo ¿vale?